A ver si se acuerdan, bailamos, súbense Este es el sonido de la cumbia Para mi compadre travieso, dice Ese vida en tus ojos, en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas, cuida a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Ven, hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que te usó como sea, no lo le dejé al mar En mi vida cerra este cara, y así me inspiro a cantar Todo es tan rica que yo, con un ses, ses, culo Tus labios son dos corales que he marcado y registrado yo Aunque los busquen el cielo azul, te juro nunca nos hallaré Ven, como dice Oye, mira, ven, 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 ven Ven, te quiero mirar, sí, 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 ven Ven, te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Ven, hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Un grito de toda la gente que se encuentra aquí dentro ¡Eso! ¡Vamos! 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 Ese verde que en tus ojos hay, que en el mundo no parecen igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!